Muchas gracias por darme la palabra y también por haber hecho la convocatoria a esta sesión pública abierta del Consejo. Es imprescindible que no solamente los miembros de nuestra organización, sino el mundo entero, pero vea que las posiciones de los miembros del Consejo de Seguridad con absoluta transparencia en el marco de lo sucedido en los últimos días en Siria. Bolivia ha solicitado la convocatoria de esta reunión preocupada por los sucesos que se han registrado en las últimas horas. Mientras el Consejo de Seguridad debatía propuestas sobre cuál iba a ser el mecanismo de investigación de los horribles ataques con armas químicas de los que ha sido testigo la humanidad, mientras discutíamos las palabras que se iban a utilizar en una resolución que debía ser tratada por este Consejo, Mientras los miembros permanentes y los miembros no permanentes planteábamos propuestas para el texto de esa resolución, Estados Unidos preparaba a su vez y ejecutaba un ataque unilateral. Los ataques con misiles, por supuesto, son una acción unilateral y representan una grave amenaza a la paz y seguridad internacionales. ¿Por qué? Porque a lo largo de los últimos 70 años la humanidad ha construido una estructura no solamente física, no solamente institucional, sino además una estructura legal, ha construido instrumentos de derecho internacional para evitar justamente que los más poderosos ataquen con impunidad a los más débiles, para garantizar un equilibrio en el mundo y evitar, por supuesto, que hayan gravísimas violaciones a la paz y seguridad internacional. Creemos que es deber de este Consejo, pero no solamente del Consejo, de la Organización de Naciones Unidas en todos sus órganos, defender al multilateralismo. Estamos aquí para defender al multilateralismo. Hemos acordado que esta carta, la Carta de Naciones Unidas, tiene que ser respetada. Y esta carta prohíbe las acciones unilaterales. Toda acción debe ser autorizada por el Consejo de Seguridad de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas. Me voy a permitir leer un par de artículos para que todos podamos refrescar un poco la memoria. El artículo 24 de esta carta dice lo siguiente. A fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. Y reconocen que el Consejo de Seguridad actúa a nombre de ellos al desempeñar las funciones que le impone aquella responsabilidad. Este Consejo no son solamente los 15 miembros que estamos sentados en esta mesa. Nosotros representamos a los 193 estados de esta organización y a través de ellos a los pueblos del mundo. Y hemos acordado que las acciones unilaterales violan el derecho internacional. Mientras ayer discutíamos los proyectos de resolución, mientras nos esforzábamos para plantear alternativas y llegar a un consenso y mostrar unidad en el Consejo de Seguridad, Estados Unidos no solamente ataca unilateralmente, sino que cuando todos estábamos aquí discutiendo y exigiendo la necesidad de una investigación independiente, imparcial, completa y concluyente de esos ataques, Estados Unidos se convierte en el investigador se convierte en el fiscal, se convierte en el juez y se convierte en el verdugo. ¿Dónde está la investigación que permite determinar objetivamente quién es el responsable de esos ataques? Esa es una violación gravísima, gravísima al derecho internacional. No es la primera vez que sucede esto. A lo largo de la historia podemos recordar muchos episodios en los que varias potencias, no solo Estados Unidos, varias potencias han actuado unilateralmente violando la Carta a las Naciones Unidas. Pero el hecho de que pase una vez más no significa que las Naciones Unidas y sus Estados miembros tengan que aceptarlo. En septiembre del año 2013, Estados Unidos también amenazó con iniciar ataques en contra de Siria. Y yo recuerdo lo que dijo el entonces secretario general Ban Ki-moon en esa oportunidad. Y permítame leer la cita en inglés de lo que dijo el secretario general. El Consejo de Seguridad es el principal responsable de la paz y la seguridad internacionales. Ese es mi ruego. Que todo se maneje en el marco de la Carta de las Naciones Unidas. El uso de la fuerza solo es legítimo, única y exclusivamente en ejercicio de la legítima defensa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y o cuando el Consejo de Seguridad aprueba dichas medidas. Fue la posición de la Secretaría, del secretario general en ese entonces, que contribuyó a evitar una acción unilateral en situaciones muy parecidas a las que estamos viviendo ahora. Este ataque representa una amenaza a la paz y seguridad internacionales porque representa una amenaza a los procesos políticos de Ginebra y Astana. Lo dijo muy bien el señor Feldman en el mensaje del secretario general que es imprescindible evitar que haya un escalamiento de las tensiones que rompan lo avanzado, aunque haya sido muy poco, tanto en Astana como en Ginebra. Y decía, es la primera vez que sucede esto. Quiero recordar lo que pasó en este mismo Consejo hace algunos años, para ser preciso, el miércoles 5 de febrero del año 2003, cuando el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos venía a esta sala a presentarnos, según sus propias palabras, pruebas contundentes de que existían armas de destrucción masiva en Irak. Y yo creo que es imprescindible que recordemos esas imágenes, que recordemos que en esta misma sala se nos dijo que habían armas de destrucción masiva en Irak y que eso motivó una invasión. Y esa invasión, después de esa invasión, se han registrado un millón de muertos y se ha desatado una serie de atrocidades en la región. ¿Podríamos hablar de ISIS sin esa invasión? ¿Podríamos hablar de esa serie de gravísimos y horrendos ataques en distintos lugares del mundo sin esa invasión ilegal? Creo que es imprescindible que recordemos lo que la historia nos enseña. En esa oportunidad, Estados Unidos afirmaba con contundencia de que tenía todas las pruebas para demostrar que Irak tenía armas de destrucción masiva. nunca se encontraron, nunca se encontraron. Quiero reiterar lo que dijo el presidente Evo Morales hoy en la mañana y abro comillas. Pienso y siento, espero no estar equivocado. Las armas químicas en Siria son una excusa para una intervención militar. Las acciones unilaterales son acciones imperiales. A Estados Unidos no le interesa el derecho internacional. Deja de lado a la ONU cuando le conviene. Los problemas internos de los países se deben resolver con diálogo, no con bombardeos. Esta acción amenaza la seguridad internacional y la paz mundial. Cierro comillas. Creo que es importante hablar del doble estándar cuando se está en los salones de Naciones Unidas y cuando se actúa en lo que puede ser considerado la vida real. Y mis pueblos, los pueblos latinoamericanos y caribeños han sufrido a lo largo de la historia esa realidad. Nos hablan del discurso de los derechos humanos que nosotros cumplimos. Pero cuando el discurso de los derechos humanos no les alcanza para sus intereses violan sistemáticamente los derechos humanos. La serie de golpes de Estado en América Latina han sido organizados, financiados por la CIA. Esa es una verdad histórica. No es retórica, no es un discurso. Es una verdad. Recordemos el golpe de Estado en 1973 en contra del gobierno constitucional de Salvador Allende financiado por la CIA. Recordemos la Escuela de las Américas en la que se enseñaba a los soldados a torturar. Habían manuales de tortura y eso se enseñaba a los militares latinoamericanos en la denominada doctrina de seguridad nacional. Cuando interesa el discurso de derechos humanos está bien, pero cuando ya no cumple con sus intereses ya no importa. Lo mismo pasa con la democracia. Cuando conviene a sus intereses, defensores de la democracia. Pero cuando no, financian golpes de Estado. Y lo mismo pasa lamentablemente con la Organización de Naciones Unidas y con este consejo. Que cuando ya no cumple con sus intereses, entonces no importa el multilateralismo. Para algunas cosas que les conviene, está bien el multilateralismo. Están bien las Naciones Unidas. Pero cuando no, cuando sus intereses se contraponen, entonces no, no interesan ni las Naciones Unidas, ni los derechos humanos, ni la democracia. Decíamos cuando condenábamos de manera inequívoca los ataques químicos. que el Consejo de Seguridad no debe ser usado como una caja de resonancia de la propaganda de guerra ni del intervencionismo. Que el Consejo de Seguridad no debe ser usado como un peón a sacrificar en un tablero de ajedrez, en el tablero de ajedrez de la guerra. Este Consejo, estas Naciones Unidas son al final la última esperanza que tenemos para garantizar la paz y la seguridad internacional basadas en principios, basadas en normas, basadas en un Estado de derecho internacional. Señora Presidenta, asimismo me permito señalar que es imprescindible hacerlo así como usted ha convocado de esta reunión de manera muy transparente. manifestar la preocupación de que lamentablemente existen miembros de primera y miembros de segunda en este Consejo de Seguridad. Miembros permanentes que no solamente tienen el derecho a veto, sino que controlan los procedimientos, que controlan la toma de decisiones. y los otros 10 que estamos eventualmente y que se nos consulta o se nos convoca solamente a veces, no para aportar, sino solamente para suscribir ciertas posiciones. Ese no es el multilateralismo. Bolivia desea reiterar su enérgica condena, su enérgica condena al uso de armas químicas o el uso de elementos químicos como armas por ser un hecho injustificable y criminal independientemente de su motivación donde quiera que sea, cuando sea y por quien quiera que sea cometido. Y reiteramos que exigimos cuando se dé uno de estos casos investigaciones independientes, imparciales, completas y concluyentes. Lamentablemente los ataques de ayer le han dado un golpe mortal al GIM, al mecanismo de investigaciones, a la OPAC para que puedan llevar adelante una investigación y se sepa con exactitud qué es lo que ha sucedido hace algunos días en Irak. Reiteramos que los responsables de esos actos tienen que ser debidamente procesados y sancionados con el mayor rigor de la ley. Lo mismo con las acciones que violan el derecho internacional y ponen en peligro la seguridad internacional. Gracias, Presidenta. Gracias.